Creo que sí hay cláusulas, no sé la cantidad, la verdad, pero tengo entendido que sí hay, ¿entiendes? Y de lo otro, la cosa es que en primer lugar yo quiero cumplir con mi contrato, es la única que conversan a ellos, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, y quiero cumplir mis tres años de contrato, pero la única posibilidad es que Tigres, o sea, así tajantemente me despida. ¡Ah, caray! Quiere Ricardo el Tuca Ferretti que se cumpla su contrato, porque él quiere cumplirlo al pie de la letra, y eso no tiene absolutamente nada de malo, que la federación liquide, y también con información de nuestro compañero León Lecanda, liquide a Tigres por la contratación del Tuca, y que Tigres a su vez le pague su indemnización a Ricardo el Tuca Ferretti. Compañeros míos en diversos espacios han dicho que sin moral, poco ético, ¿tiene algo de malo, don Jorge Pitrasanta, que el Tuca quiere que le paguen a Tigres, que Tigres le pague a él, que le den su contrato con federación y plana? Pues por algo se firman contratos, ¿no? Y por algo trabajas para ganar dinero, o nada más lo haces por amor al arte, realmente no, o casi nadie, y ahora creo que le están pagando, le están pagando, le deben estar pagando, no es nada más de a gratis, y prácticamente nadie, salvo algún romántico empedernido del trabajo, lo llame hobby y que además no quiera cobrar, entonces no lo haría, pero yo lo veo absolutamente normal, que quiera cumplir su contrato, que paguen una indemnización o la rescisión, que se habla que es alrededor de los ocho millones de dólares, ¿eh? Y dicen que Tuca Ferretti gana muy buena lana, entendemos todos que sí, no quiero dar la cantidad para que no se... ¿Es inmoral entonces para usted? No, para mí para nada. ¿Es poco ético? No es poco ético. No es ilegal, quiere ganar lana, pues todos queremos ganar lana. Ricardo Puch. Creo que no tiene por qué caer en tema de moralidades o no, yo a ver, lo aclaro, me parece normal, entendible y justo que la Federación Mexicana de Fútbol tenga que ir a rescindir el contrato del técnico que quiera traer, si ese técnico está en activo. Hasta ahí estamos todos. Así lo hicieron con Osorio. Y si es el caso del Tuca y tienen que pagar ocho, diez, catorce, los que sean que cueste el contrato de Ricardo Ferretti, que los paguen. Después, y es donde yo ya no estoy de acuerdo, y lo que me parece todo esto, más allá de temas morales o no, es un cachondeo de parte de Ricardo hacia la Federación Mexicana de Fútbol, permitido todo por la Federación Mexicana de Fútbol, para no variar, que deja que cualquiera se ría de ellos y los maneje como les dé la regalada gana, lo que está haciendo el Tuca, que los tiene como títeres a la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora no. Si Tuca, después de que se indemnice el contrato de Tigres y quede en libertad, según lo que reporta León Lecanda, pretende que Tigres, además... ¿Lo tiene que despedir o qué? Lo indemnice a él y le pague el contrato y él, además, se vaya cobrando el sueldo de seleccionado nacional, eso ya, a mí, me parece, insisto, un cachondeo de Ricardo Ferretti. Y lo defino como cachondeo porque si el Tuca iba a terminar remitiéndose a una cláusula de salida que sí tiene su contrato con Tigres, ¿por qué entonces no se refirió a ella como primer argumento? ¿Y por qué me había que hacerlo? ¿Por qué entonces habló de lealtades, de querer cumplir su contrato con Tigres, de 11 años en la institución, de no me interesa? O sea, el Tuca le ha dado a tole con el dedo a la Federación Mexicana de Fútbol y lo que me parece incomprensible... ¿Qué le acaban de decir? No tan incomprensible. ¿No quiero cumplir mi contrato? No tan incomprensible por quién maneja la federación. Es comprensible, más bien, es comprensible por quién maneja y cómo se suele manejar la federación. O sea, ¿usted dejaría su dinero? Pero no tiene ninguna... Yo me pararía de la mesa y le diría, oye, Ricardo, gracias, pero ya estuvo. No, 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 tú como Ricardo Ferretti. ¿Yo como Ricardo Ferretti? No, 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 no pretendería que Tigres además me tuviera que pagar a mí. ¿Por qué no? ¿Quién quiere cumplir su contrato? Eso no lo pretendería. Pero después no hubiera manejado todo este doble... Cada que la federación le cumple uno de los caprichos, porque ya son esos caprichos a Ricardo... Es problema de la federación. Ricardo saca otro. Y Ricardo saca otro. Y primero dijo, bueno, les dirijo dos partidos. Oye, van a ser cuatro porque ya firmamos el universitario y en la corregidora. Bueno, que les dirijo cuatro. Oye, puede que sean dos más porque a lo mejor vamos a Europa. Bueno, les dirijo dos más. Oye, puede que sí te... Por favor, ¿de qué están nos hablando? Se lo están solicitando, le están preguntando, se lo están pidiendo. No llega Tuca y les dice, oigan, ¿les parece si les dirijo estos otros dos? Es la federación. Es al revés. Ya. Es la federación. Yo le diría... O sea, oye, pero ¿cuándo sí te parece si eres moralino? Si eres moralino. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Es un tema moralista, es un tema... Morales se debería de pillar él, ¿no? No, no, yo pienso y pa' hablar de moralidad. Además, el Tuca Ferretti, esto lo dijo ayer, ¿no? Sí. Pero también lo dijo la semana pasada. Eso empezó hace ya varios días, decir, bueno, sí, Tigres está dispuesto, si Tigres... Pero no, porque yo no te interrumpa. Siempre se refirió a si Tigres me despide. Nunca habló de la cláusula de salida. Y aquí lo acabas de decir otra vez. Acá habló de la cláusula de salida. Pero no lo entendimos así, Ricardo. Tenemos otra vez la declaración, por favor. Esta es la última declaración, ¿verdad? Con la que abrimos. ¿Cierto? Ahora... Ah, nos habló la voz de Dios. Ok, ok. La voz del productora más aguardientosa. A ver, en esta última declaración, que hasta donde tengo entendido por nuestra querida producción, es la última. Dice, yo quiero cumplir mi contrato. Tigres me tiene que despedir, ¿no? O sea, fue ayer. Ayer lunes que dio conferencia. Ok, la última. Es la última, ¿no? Es la última. Y lo mismo, muy parecido, dijo hace algunos días. Ahí sí, pero nunca se refirió y nunca destacó el tema, insisto, y yo sí lo quiero recalcar porque me parece que es lo importante y lo que incluso permite... A ver, vamos a escucharlo. Lo que me permite pensar en una negociación, nunca se había referido a la existencia de la cláusula. Bueno, a ver. Bueno, y ahora ya se refirió. Pero no es lógico. No tiene por qué de estarlo diciendo. Y cuando le cumplan la cláusula va a salir con otra. Pero, Ricardo, es lógico que haya una cláusula. Aquí mismo lo dijimos. Sí, claro que es lógico. Tiene que ir. Pero ¿por qué impuso el Tuca el lódico desde el primer día? Oigan, pues hay una cláusula panca. Y escuchen bien. Esto lo... Está la última declaración del Tuca. Ah, vamos a escucharla el 13 de septiembre primero. 3 de septiembre, perfecto. 3. 3 de septiembre. Ok, vamos a escucharla. Córremela. Y la verdad, sinceramente, yo creo que sería traicionar, apuñalar a estos años y a esta institución que tanto me ha apoyado en las buenas y en las malas. Esta es la razón principal. Ahí está, ¿no? Cuando habló de lealtad y de... Ok. ...quererse quedar. Que él dijera, que él dijera me voy, que llega con tigre y se les diga me voy porque me está contratando. Sí o no, hay un doble discurso ahora. Sí o no, le presto yo la de sí o no. Sí o no, hay un doble discurso de Ricardo Ferretti y estaría traicionando a los tigres. A ver, no, es que son dos preguntas en una. Sí, sí hay un doble discurso. Yo no veo traiciones. O la cuadra que no se ve, ahí está. Sí, sí hay un doble discurso. Traición no. No, en traición tendría que decir que no, porque entonces cualquier futbolista que también se ha ido porque le han pagado las cláusulas de rescisión de sus distintos contratos estaría traicionando, ¿no? A ver, Neymar. Como ha dicho ahí, si Jorge coincido, los contratos están para eso y si tienen esas cláusulas y las cláusulas se pagan, pues ni hablar. Jorge Pintrasanta. Nadie traiciona a nadie, pero doble discurso del Tuca, bueno, pero doble discurso no, y tampoco está traicionando. Desde el principio se entiende, yo estaría traicionando. Estaría. Sí, si lo hiciera, si llegara a confederación y les dijera, órale, acepto, yo acepto. Y dejo a Tigres. Y dejo a Tigres. Él lo que está diciendo y en todo momento, y hasta exista o no cláusula de rescisión que es lógico que exista, él lo que está diciendo es, hablen con Tigres. Hay un contrato. No venzan a Tigres, yo estoy dispuesto a cumplir mi contrato. Sí, bueno, pero acá estamos debatiendo también sobre lo que después León nos ha aportado desde ahí, como reportero nuestro de ESPN, y León ha hecho énfasis en esa parte. Las cinco grandes condiciones de Ricardo Ferretti, que es unanimidad de su decisión, esa no va a haber problema. La tiene. Inferencia en la selección de rivales, mejores partidos, ¿no? Muy bien. Eso está muy bien. Decisión sin que haya intermediarios, sin quién viene y quién no viene. Está maravilloso. Eso está muy bien. Que se pague la cláusula a Tigres. Que está muy bien. Y luego que Tigres, con ese dinero que recibe de la rescisión de contrato que le pagan a Tigres, porque se queda sin su técnico, le tengan que decir a Ricardo, pues aquí está tu dinlana. Cuando Ricardo se va a ir a dirigir por voluntad. Y no, no por voluntad. A la selección mexicana a cobrar otro muy buen sueldo en selección mexicana. No por voluntad, porque Ricardo se puede quedar en Tigres. Nadie le está poniendo una pistola a Ricardo Ferretti. No se está yendo obligado. ¿Pagar una cláusula de rescisión no implica también al personaje en cuestión darle una lana? Claro. A ver, y si no lo quiere hacer la federación, el tuque está en Tigres. Está bien. A ver, y el problema no es de Ricardo Ferretti. El problema es que si todo esto lo acepta la Federación Mexicana de Fútbol, es caer otra vez ante el secuestro y la presión, y metafóricamente hablando de cuando se habla de secuestrar la selección, el dominio absoluto de una persona y sus caprichos, o sus deseos, o sus necesidades. Entonces, ¿sí son caprichos del Tuga? A ver, o sus deseos, o sus caprichos, o sus necesidades. Es una pregunta cerrada. Para mí no. Para mí no. Acabo de definirnos como caprichos. Dando mal a una lista. Le está haciendo una pregunta. Ok. ¿Son o no son los? Acabas de definir como caprichos. A ver, estoy diciendo. Acabas de decir que el Tuga está secuestrando a la selección. Ay, 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 escucha. Es caer o en sus caprichos, o en sus berrinches, o en su voluntad, o en sus deseos, o en sus necesidades, como ustedes lo quieran calificar. Y antes de eso dijiste, y volver a permitir que secuestren a la selección nacional. Eso sí. Entonces. Es aceptar. Hasta donde yo entiendo el secuestro es algo malo. Espérame, espérame, metafóricamente, por eso aclaré. Por eso aclaré. ¿O no? Ah, por eso aclaré, metafóricamente. Como se acusó a Ricardo Lavolpe de secuestrar a la selección, como se ha acusado a Televisa que secuestra a la selección, de esta manera, a cumplir toda, absolutamente toda la voluntad de una sola persona, como lo hacen Tigres. Pero está mal. Eso sería un error de la federación. Pero está mal. Porque está mal. O que todos metan las manos a hacer lo que se les antoja. A ver. No, tampoco. Ese sería el otro extremo. Que todo mundo haga. Que todo mundo haga. En lo deportivo, Tuca Ferretti debería tomar el control absoluto. Autonomía absoluta para poder manejar las elecciones. Ahí quiere. Mejores rivales. Yo no veo mal que él quiera cobrar más dinero, ¿eh? Que él quiera que se ejercen los contratos y las cláusulas. Yo no lo veo mal. Vería mal si la federación, y ahí estoy de acuerdo contigo, va a aceptar todo esto. Todo esto. Entonces, quiere decir que nunca ha tenido otro candidato, o, de ahí los candidatos no aceptaron. De ahí partieron, ¿no? Que no tuvo el plan B, como decías tú anteriormente. Y que finalmente se tiene que rendir ante alguien. Sea como sea. Yo lo que digo, si va a terminar siendo así, ¿por qué desde el principio no llegaron con Tuca y le dijeron, eres el elegido, eres el único? Y porque sí tenía... Porque yo creo que sí han tocado otras cosas que no se han abierto. En este proceso, yo sí creo que esos nombres que trascendieron en la prensa, como el de Carlos Queiroz, como el de André Vilas Boas, para hablar de los que podrían venir de fuera, sí se tocaron, pero no se abrieron. Y ante esa tal vez sorpresa que tuvieron en federación de decir, ah, caray, pues que nadie nos quiere venir a dirigir de fuera, ya dijeron, no, pues síguele insistiendo a este. León Lecanda, en uno de los puntos que reportas, es que él tenga libertad en la convocatoria. Mi pregunta no es porque requiero una opinión de ti, sino información, que es tu poder. ¿Quiere decir que en el pasado proceso no hubo libertad? ¿Sabes tú algo? ¿Que no hubo libertad de convocatoria? ¿O en pasados procesos no lo has sabido? Yo te podría decir que no al 100%, Álvaro. No en su totalidad. Hay jugadores que todavía asisten a la selección mexicana por el peso que tienen los contratos y los patrocinios de las grandes marcas que tienen los derechos de comercialización del tricolor. Y hablamos específicamente de esos contratos multimillonarios con Adidas, con Banamex, con Movistar, que evidentemente le dejan mucho dinero a la Federación Mexicana de Fútbol, por tanto a los dueños del balompié mexicano, y que provocan presión muy grande sobre los técnicos nacionales en cuanto a la toma de decisiones. Hay otro factor también, porque el Tuca Ferretti lo sabe. Se cayó el partido contra Inglaterra previo a la Copa del Mundo por un pleito entre televisoras, por los derechos de transmisión. Los tenía Fox Sports en Inglaterra y los tenía Grupo Televisa Univision en el continente americano para México y los Estados Unidos, junto a Teleazteca desde luego. Y por lo tanto, al no llegar a un acuerdo, deportivamente México se vio afectado, si bien tuvo a Dinamarca como sinodal, pero no era lo mismo que enfrentarse a Inglaterra, que llegó lejos en la Copa del Mundo. Así que estos dos factores, el de los jugadores y también el de los partidos, son dos puntos deportivos sobre la mesa, porque Ricardo Ferretti, tras bambalinas, habla con sus colaboradores sobre el hecho de que muchos de los jugadores, o algunos que estuvieron en la pasada Copa del Mundo, ya cumplieron su ciclo, ya no tienen ganas de estar o la misma hambre que tenían hace unos años en selección mexicana. Así que ese análisis interno y esa libertad en la toma de decisiones es algo importante, aunque ayer decía, claro, yo voy a estar sujeto a resultados y a las decisiones de los jefes, pero sí te puedo decir, Álvaro y compañeros, que hoy quien tiene el sartén por el mango es Ferretti, y por eso las condiciones, por eso es una especie de pliego petitorio antes de poder decir, si me quieren, así son las condiciones. León, te hago otra pregunta, de lo que sabes, te has informado, has reporteado. ¿Cómo funciona el poder del Tuca en Tigres? Es absoluto, en cuanto a la toma de decisiones, no hay restricciones para el Tuca Ferretti, es un técnico que en 28 años jamás ha sido despedido, y que en total ha pasado prácticamente 11 años en diferentes etapas en el club universitario, es el entrenador con más títulos, con más blasones, cuatro ligas, ni se diga toda esta gestión, y mira, te lo voy a poner bien simple, Álvaro, cuando el Tuca Ferretti cree que un grupo de jugadores ya cumplió su ciclo, por más estrellas que sean dentro de la institución, los ha ido echando a todos, en su momento lo hizo con Héctor Mancilla, lo hizo con Lucas Lobos, lo hizo con Manuel Tito Villa, lo hizo con varios de los futbolistas que pudieran haber sido en algún momento figuras de la institución, y que terminaron saliendo, porque él es quien toma todas las decisiones sobre refuerzos, sobre metodología de trabajo, sobre los partidos donde se lleva a cabo la pretemporada, desde luego las alineaciones, y todo el control, el dominio, el poder, el liderazgo, y desde luego también la disciplina recae en Ricardo Ferretti, y no vería yo una situación muy distinta en selección mexicana, reitero, porque sí ha habido esos casos que mencionaban en la mesa, de técnicos que le han dicho que no a la selección mexicana para el próximo proceso, el primero, Juan Carlos Osorio, que no quiso renovar. Bien, Leon, muchísimas gracias, mi querido Pietrasanta, tú que conoces las entrañas de el manejo de la selección mexicana, podría ser, podría tener el Tuca, el mismo poder, absoluto, que tienen Tigres en selección mexicana. No, yo creo que no, yo creo que no, y por ahí podría haber alguna diferencia, porque no es lo mismo manejar a un club, aunque sea fuerte, como Tigres, de mucho poder económico, como Tigres, a que manejes, como ya decía León Lecanda, aunque sea deportivamente, a una selección, cuando hay tantos intereses económicos y de patrocinadores alrededor, porque sí ejercen cierta presión, esto, esto, es totalmente cierto, si ejercen presión para que vayan algunos jugadores en cierto tipo de partidos. Porque son las caras más representativas comerciales de sus marcas. Las caras representativas y exactamente, y ellos pues tienen que explotar al máximo ese producto que es selección. Sobre eso se debatía justamente cuando llevaron a Guillermo Ochoa al Mundial de Brasil 2014. Oye, Piojo, ¿cómo no lo vas a llevar si es la cara más representativa? Sí, y otra de las caras... Y eso que Ochoa es un buen portero, lástima que en selección mexicana ha sido más goleado. Y terminó jugando, cuando parecía que no iba a jugar él. Sí, ¿no? Otra de las caras... Una gran decisión esa de Miguel. Exacto, y que se han pedido continuamente casi desde que llegó a la selección es la del Chicharito. Ok. ¿No? Que la piden los patrocinadores, que la piden los que tienen relaciones comerciales con la selección y con la federación. Yovani Dos Santos. Yovani Dos Santos en su momento. Me parece, ya es el que más se identifica incluso en esa obligación de convocatoria. Me parece increíble, aunque no fuera el único, y hay circunstancias especiales de otros directores técnicos, que el Tuca... A ver, el Tuca es uno de los técnicos más ganadores del fútbol mexicano. Ok. Sin duda. Pero pregunto yo, de su primer título de liga a su segundo título de liga, pasaron más de una década, ¿eh? Y a nivel internacional, a nivel internacional, ha dejado mucho que desear. Eso depende ya si le gusta su estilo también o no. A mí su estilo no me gusta. Reconozco que es un técnico ganador, pero de su primer título de liga a su segundo título de liga, pasaron una década. Pero lleva seis. Lleva seis títulos de liga. Seis títulos de liga. Pero debería llevar más, ¿no? Yo sí creo que tiene que ver también, perdón, con los equipos que tiene ahora. No, 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 y no solo eso, sino que tanto te exigen, no debería de ser, pero es, ¿no? Y si tú en tu trabajo no tienes una exigencia de parte de quien te emplea, puede llegar un momento en el que caigas en una zona de confort, de relajación, de decir, bueno, pues con lo que hago alcanza para qué doy más o para qué hago más. Y me parece que eso le ha pasado a estos tigres y a Ricardo Ferretti. Lo he dicho mil veces, va a llegar un día en el que ya no el ingeniero, porque ya no está, aunque será parte de esto, Miguel Ángel Garza, Ricardo Ferretti y muchos de los que fueron parte del plantel de tigres volteen atrás y se den de topes en la pared diciendo lo que pudimos haber ganado. Sobre todo a nivel internacional, que no, se quedaron cerca pero no lo ganaron. Ahora, a nivel internacional, Tuca Ferretti cuando se le requirió en el momento en que tomó a la selección en la ocasión pasada. En la Supercopa Oro, ¿cómo era la Supercopa Oro? Bueno, se requería ganarle a Estados Unidos en Estados Unidos para ir a la confederación y si lo consiguió. Claro, un Estados Unidos que posteriormente no clasificó ni al mundial. Por eso, pero en ese momento lo consiguió y lo consiguió muy bien. Dando un muy buen partido. A ver señores, México viene a perder 4-1 contra Uruguay. ¿Podemos hacer un pronóstico? ¿Qué pronostican para hoy? Es un duelo de selecciones jóvenes para hoy, muy jóvenes, la de Estados Unidos también. Va a ser un buen agarrón y yo creo que gana hoy México. Ok. Yo también veo ganando al equipo mexicano, creo que es una mejor generación de futbolistas estas, pese a que se ha querido hacer mucho hincapié en que once del plantel que hoy tendrá Estados Unidos disponible juega en Europa, casi todos en equipos de segunda división, ninguno referente en sus clubes. Veo mejor selección esta, la mexicana, con más talento y con posibilidades de ganar el partido. Ninguno viene, los dos vienen de perder, ninguno viene de jugar tan mal, ni Estados Unidos contra Brasil, ni México contra Uruguay. De acuerdo, y el único referente de Estados Unidos joven en su equipo en Europa no está. No está, no pudo venir por... Vamos a volver a escuchar la última declaración de Ferreti. A ver, solo la vas a escuchar tú o por qué nada más tú. Que no, que otra. Ok, ya escuchamos la última, la del 3 de septiembre y esta es cuando prefería ser barrendero hace mucho más tiempo que director técnico de la selección. El único puesto que no tengo ningún interés es de ser entrenador de la selección mexicana. Si tú me ofreces de barrendero, a lo mejor me interesa. Pero de entrenador de la selección mexicana ya, ya no me interesa. Fui candidato cuatro veces y ni le pongan porque no voy. Aunque sea el último entrenador del mundo, no voy. Bien, ya no tuvimos la última declaración. En fin.